Buena gente que tal como estáis aquí vuestra dragona pobreta os traigo otro vídeo más y bueno hoy en el vídeo de hoy no os traigo buenas noticias para nada aquellos que amabais lo que no el fin de volver no lo vais a vivir igual porque han cambiado cosas no que ven si no respecto en el evento porque el evento no se celebra los videos de normales en los mapas normales ni en la isla en escorts en la versión no 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 donde se vive este evento que sea capaz conseguir hacer skins en la red ya seguramente no se sabe todavía pero ya lo veremos cuando llegue pero el evento esa gran cosa que hacía este evento especial el dodo rex y el dodo weaver han muerto si en fin a sender no existen ni el dodo weaver ni el dodo rex ahora os daré todos los detalles porque no existen en este fir a sender así que gente vamos allá ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!